Música Hoy de nuevo vuelvo a ser un hijo de la madrugada La jugada, la celeste que no sabía nada Mi madre le da igual, a mi padre le desagrada Que me digan el maltrata fachadas Fardas pintadas, extendidas a lo ancho Nadie me vuela, saben que yo regreso y los plancho Yo ya salí del rancho junto con mis perros Tercos, lobos contra puercos Dejando color en calles, llenando los huecos Fardas marcadas, un par de números chuecos Tres razones para pintar los números Primera en cada barda, nuestro nombre está primero Segundo porque estoy igual de Música Para una, para que no diga que la hay Esto es lo que hemos pintado En ningún momento hemos pintado Yo, me puedo, si quieren No me estamos pintando Oye, se hace un paro de que estés grabando la virga Nada más Ah, estamos grabando Muerde mi trasero metálico Tu, barcado hasta morir Como un puto tatu Boom, boom, clap Vestilos gruesos Como el trazo de la fan Tu yo en el track Con este rap clandestino Yo ya sé mi destino Me perseguirán Igual que a un asesino 32, controlan los spots 3, 2, jauría de lobos 32, contra todos 3, 2, controlan los spots 32, jauría de lobos 32, contra todos 2, controlan los spots 32, jauría de lobos 32, contra todos 32, controlan los spots 3, 2, jauría de lobos 32, contra todos 3, 2, controlan los spots 32, jauría de lobos 32, contra todos 3, 2, controlan los spots 32, jauría de lobos 32, contra todos ¡Gracias!